Música Todos y cada uno de los objetos con los que interactuamos en nuestra vida cotidiana están diseñados. Es decir, que una persona antes se puso a pensar cómo construirlo para que cumpla determinada función y resuelva determinado problema. Aunque no nos demos cuenta, muchos de los objetos están diseñados y modifican la manera en que vivimos. Por ejemplo, un objeto tan simple como una lapicera, algo que probablemente usemos todos los días, tiene detrás una increíble ingeniería para poder funcionar. Como muestra este clip de la televisión pública de Noruega, este invento argentino tiene en la punta una bola que es casi tan dura como el diamante. Al girar, se impregna en tinta, que después deja impresa en el papel. En este video podemos llegar a notar incluso que la bola tiene una pequeña línea al medio, lo que indica que es construida en dos piezas que más tarde son unidas. Una decisión que debe impactar fuertemente en el costo y en el modo de producción. Pero esta no es toda la ingeniería que rodea una lapicera. Por ejemplo, está también el caso de la lapicera retráctil. Hay distintas variables, pero el ingenioso sistema que viene desde mediados de la década del 60 fue siempre el mismo. Y cuando desarmamos una de estas lapiceras, podemos ver a simple vista la manera mágica en la que funcionan. La verdad es que dentro hay un repuesto que es prácticamente una mini lapicera, pero también hay dos resortes y un tubo plástico que generalmente está escondiendo la parte más interesante del sistema. Un cilindro parecido a un engranaje, con cuatro dientes, permite que el tanque con tinta gire, trabándose en distintas posiciones para permitir escribir o hacer que la punta se esconda. El funcionamiento es complicado para ser explicado y mucho más para ser diseñado. De hecho, 66 personas trabajaron en el departamento de Parker para el diseño de este bolígrafo retráctil que hoy en día nos parece algo cotidiano. Esto nos demuestra la importancia de los diseñadores industriales en nuestra vida cotidiana. De hecho, hay una lapicera que costó un millón de dólares para ser diseñada y que dio lugar a una de las leyendas más grandes en la historia de los viajes espaciales. La historia cuenta que, dado que las lapiceras necesitan gravedad para funcionar, la NASA gastó un millón de dólares en un bolígrafo que pudiera escribir en gravedad cero. Los rusos, con mucho menos presupuesto para su programa espacial, lograron alcanzar una solución. La verdad es que un lápiz podía dejar rastros de grafito en los mecanismos de control, pero hasta mediados de la década del 60 no había otra opción. En la NASA estaban pidiendo un proveedor y los fabricantes de las lapiceras Fischer gastaron un millón de dólares en desarrollar esta lapicera, que puede ser usada en frío o calor extremo, debajo del agua o incluso sin gravedad. Los norteamericanos encargaron 400 de estas maravillas de la ingeniería. Los rusos importaron otras 100 y compraron 1.000 repuestos. Cuando uno habla sobre empresas que han basado sus políticas en el diseño, sabe que, por ejemplo, han diseñado interiores de los productos, que el usuario nunca lo va a ver, pero sin embargo las empresas sí lo ven. Entonces ya no solamente se diseña lo que uno va a ver, sino también se diseña lo que uno va a sentir, va a utilizar y lo que uno no va a ver también. Un ejemplo claro del diseño de detalles es, por ejemplo, el Citroën DS. Toda la línea DS de esos vehículos lo que tiene es una exploración a partir del logo de la marca, del logo DS, no de la marca general, sino de esa línea de productos, desarrollaron toda una textura que están aplicadas en los asientos, en los tableros, y sobre todo en cuestiones que uno no vería, por ejemplo, en los comandos que van atrás del volante. Entonces desarrollaron hasta la textura que uno no ve, pero a través de lo táctil puede darse cuenta cuál es el volumen, cuál no es el volumen, sin tener que apartar la vista de lo que están manejando. Por muchos años se dijo que uno no diseñaba para sí mismo, y eso es cierto. Yo no puedo diseñar algo pensando que, porque a mí me parece que esté bien, para todo el mundo va a estar bien. Pero también ha cambiado un poco los paradigmas, y yo también me he convertido en un consumidor de mis propios productos, y las tecnologías han hecho que los consumidores empiecen a producir sus propios objetos. Entonces aparece esta dicotomía de decir, bueno, yo no diseño para mí, pero si para mí ese diseño está cómodo y está bien, y con todo lo que tengo a mi alrededor lo veo que funciona, seguramente que para el resto. Hay que tener mucha conciencia de lo que se está diseñando, y sobre todo poder, digamos, tener la fineza de decir, bueno, esto que estoy haciendo no es para mí, sino que por mi experiencia esto va a funcionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!